y de que existo, ese es el único punto de fundamento en el cual tenemos la certeza absoluta de algo, porque si yo no estoy pensando no me puedo dar cuenta de que existo, pero a la vez para existir para darme cuenta de que existo no me deja pensar trae montones de problemas, quienes no piensan los locos, los niños, tal, bla, bla todos los demás sí pueden hacer este proceso entonces, con todos los problemas y limitaciones que podía traer Descartes ya pone un puntal de eso de ahí sigue la racionalidad europea de Descartes aparece Hume, que le recuerda que el empirismo que sigue la sensación, la sensibilidad el hábito psicológico Kant que resuelve la situación, pero ya está instalada la racionalidad de la cultura europea que va en este sentido si el hombre ya descubre el sujeto europeo, blanco heterosexual, patrón, colonizador patriarcal etcétera etcétera que todo eso también es verdadero pero bueno lo digo para aclarar para pagar el tributo de esa parte de la historia y si bien todos cumplen estas características la razón europea que se va haciendo hegemónica gana en este espacio y ellos y con Hegel y después con la ciencia la razón trata de mostrar que es constantemente absoluta porque el principio ya lo puso Descartes en esos términos también la ley o el concepto de derecho se va afincando en esta concepción entonces después tres siglos después la cultura no puede decir bueno no pero el cañonazo es necesario ¿en qué quedamos? o sea si el hombre es parte de un proceso en el que se modifica como conciencia en el acto de trabajar y está trabajando con estos objetos de delimitar razón derecho igualdad equidad propiedad privada todos los bienes culturales que pueda estar pensando entonces ahora ya no puede porque decía bueno no cuando es necesario hay que pegar un cañonazo y pero por eso entonces tenemos un problema con la razón ¿no llegamos a algo? no no claro la forma sistemática de matar cuando porque una de las cosas que Jagan Allen señala es esta cosa del siglo XX con el gran momento de la racionalidad científica técnica se despacha con el primer momento en la historia donde la muerte se industrializa nunca se había industrializado no es que no había habido masacras por supuesto había habido masacras pero nunca en un régimen de industrialización de la muerte de esta manera y se da en los hornos de Auschwitz entre otros ¿no? pero porque también estaba Treblinka no era el único Auschwitz claro ahí ella dice pero que por supuesto y si ese asunto es porque nos impresiona más me parece no es una diferencia técnica no, no, no pero no me refiero a eso ella destaca que es una forma sistemática industrializada de muerte los armenios masacraron los turcos masacraron los armenios pero fue masacre otra masacre más por ahí mayor pero fue otra masacre lo que ella destaca es como la razón ampara a su forma de violencia pero que quedan solapadas en esta forma bueno, no pero es la razón que ya es la diosa razón es suprema la razón es absoluta y sin embargo atrae tanta violencia y a veces más descomunal que otra forma de razón bueno está la bomba sí o lo que fuera claro todo tema es eso todo el documental termina ahí y él se pregunta ¿lo vieron en el documental? no, no ¿se llama eso? sí claro bueno bueno todo venía a cuento de esto del libro que trajo Mónica y que no porque como aparece en la novela de Cienes de Soledad no sé si vieron que aparece el hermetismo y aparece el huevo filosofal aparece todos los intentos que hace José Arcaud y Buendía porque Marquíades lo influencia con un montón de datos el gitano bueno entonces Mónica trajo dos libros que tratan sobre el hermetismo la figura de los herméticos en la escuela del hermetismo de Hermes y Megistro y todos los que en algún momento dado pensaban o intentaban poder llegar al conocimiento a través de determinadas pistas que tiraba el universo yo había subido dos cosas al jardín una sobre García Márquez y el huevo filosofal y aparece la relación con Ernestine Megistro y un pensamiento de Coleridge de Borges que habla sobre Coleridge dice observa Coleridge que todos los hombres nacen aristotélicos o platónicos los platónicos sienten que las clases los órdenes y los géneros son realidades en cambio los aristotélicos que son generalizaciones para los aristotélicos el lenguaje no es otra cosa que un aproximativo juego de símbolos para los aristotélicos es el mapa del universo acá el juego que tiene que ver con esto de lo que plantea García Márquez también en Cien Años de Soledad y que Borges está recuperando acerca del platonismo y del aristotelismo toda esta forma de pensamiento tanto platónica como aristotélica es dialéctica también la teoría de conocimiento en Platón que es la teoría de las ideas y etcétera esa teoría es una teoría dialéctica y la de Platón también la de Aristóteles también es una teoría de conocimiento que comprende el desarrollo dialéctico del pensamiento y viene desde antes porque comienza con Heráclito que es el que te apasiona por eso es el señor de la guerra Heráclito hay una confusión ahí porque Heráclito lo que dice porque vos lo mencionas como de la guerra porque él dice él dice que las cosas están en guerra porque si hay un movimiento constante las cosas no están estáticas y de hecho es una experiencia que vemos constantemente hay un movimiento algunas no las alcanzamos a ver tan inmediatamente tenemos que esperar que la manzana salga de la flor entonces ese proceso no es tan inmediato otros vemos el cambio más inmediato día y noche día y noche día y noche o sea hay como una instancia de circularidad pero en principio de movimiento cuando Heráclito ve esta cuestión y piensa esto en relación con la materia porque como todos los antiguos era todavía un materialista no es que está aplicando un concepto lógico sobre las cosas por eso puede afirmar que el devenir que el ser es devenir pero si el ser es devenir se es deviniendo y no se es algo en concreto si no se es algo en concreto la mesa no es rectangular rígida marrón y lisa y tiene cuatro patas no la mesa es algo que está siendo no es una sustancia con propiedades entonces esto lo capta Parménides y Parménides dice bueno no no el ser tiene que ser inmutable y permanente porque si la mesa no es mesa el caballo no es caballo el árbol no es árbol no tenemos manera de hacer un catálogo mínimo ¿no? de vas al cine y no sabés qué peligro está abierto ¿dónde vamos a parar? claro y llegamos al surrealismo ¿no? entonces ellos hasta que Parménides viene a plantear esta cuestión del ser como algo estático y permanente y por lo cual todo lo que nosotros vemos como cambio es pura apariencia lo real es lo permanente no captan todavía el sello es que hay la posición de un sujeto que está diciendo de la experiencia o que le viene o que hay algo permanente por detrás de ese devenir y que es el estado constante del ser la permanencia de alguna manera todos tenemos esta ilusión de que hay algo permanente y tal vez la de Descartes cuando dice pienso insisto también es la ilusión de una razón que es permanente tres siglos de jueves vemos como nos seguimos tirando bomba atómica matando niños matando pueblos los que fueran pero es nuestro tiempo 80 años sí, no, no claro pero ellos por ahí nos estaban viendo esta cuestión de es el sujeto el que está ante esto me refiero al áclito con el devenir como cambio o el parmenides que dice no, lo que prevalece es el ser como constante lo que vemos de cambio es apariencia de a estos pibes vamos a poner esta manzana acá afuera y la vamos a dejar en la semana y el cual te comes la manzana pero porque sigue si es manzana pues cómetela pero claro pero Parmenides la madre pensaría sí, sí pero Parmenides le hubiera planteado pero cómo podés construir un juicio hablando de una cosa como manzana si esa cosa no refiere a algo permanente que te permita sostener argumentos de sustancia manzana pero o sea lo del cambio él le diría el cambio es su apariencia mamá no existía en el mundo digo la simpeza del razonamiento el razonamiento práctico sí igual no es tan simple hay un cuento muy bueno de Marguerite surcenar en la que ella sitúa a Sócrates al Sibiades a un príncipe de otro pueblo que cae en desgracia porque es tomada la ciudad el príncipe de ese pueblo cae como esclavo al Sibiades compra al esclavo se lo regala a Sócrates y Sócrates llega a su casa la mujer de Sócrates era Jantipa conocida en historia por el mal humor que tenía Jantipa y entonces Marguerite hace todo el relato es esto de la furia de Jantipa porque le traía a alguien más a la casa aunque fuera un esclavo le trae a alguien más a la casa y ella lo echa a Sócrates y al esclavo de la casa bueno pero digamos lo que él está si Parmenides se hubiera encontrado con ese problema aparentemente simple Parmenides que hubiera dicho pero entonces lo que vos llamás manzana vamos a llamar sustancia manzana es aquello pura abstracción sustancia pura abstracción conceptual a la que le agregamos una serie de propiedades verde o roja dulce etcétera lo que fuera y esa es la condición de manzana fuera de esa categoría manzana podrida se refiere a manzana únicamente porque yo conozco la sustancia conceptual de manzana a la que le atribuyo propiedades pero lo que vos ves ahí podrido es una pura apariencia la manzana de identidad de ser manzana está en la comprensión del sujeto eso no lo entiende la mamá de Parmenides parece simple que ella dice empíricamente bueno comete una manzana podrida y tu argumento se cayó no lo que la mamá hizo es observar empíricamente el mundo y lo interpretó como quiso eso lo lleva a un universo de categorías si claro la manzana más madura no es la manzana menos madura si igual entonces Parmenides para qué me sirve digamos pero en realidad esto lo permitiría tanto por esto de que en realidad el ser humano lo está poniendo trabajoso si la categoría que uno le pone que se roja o lo que se yo claro pero ahí está fantástico porque con Kant vos no necesitas cerrar la categoría es decir esto es no es no 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 claro no al contrario acordate que Kant tuvo que deducir todas las categorías y tuvo que deducir que había categorías que eran puras porque eran anteriores estaba posibilidad de experiencia precisamente pero la categoría de sustancia es una de ellas la sustancia es aquella entidad de carácter puramente conceptual o digamos abstracto a la cual puede acceder el pensamiento de algunos determinados solamente por supuesto los filósofos que somos los únicos que tenemos acceso a la felicidad verdadera que es la contemplación intelectual todos los demás pero este era el concepto de la antigüedad o sea el concepto del filósofo rey estatón entonces la categoría la categoría de sustancia que Kant deduce como forma pura la deduce como la necesidad universal de que exista una construcción de carácter abstracto o conceptual llamamos sustancia como aquella posibilidad o plataforma donde se inscriben las propiedades cual fueran que permiten definir un género determinado por ejemplo si yo digo vertebrado cuadrúpedo blanco puedo decir si ese es el género la especie pues el caballo perro gato que van a ser cuadrúpedo vertebrado blanco o lo que fuera blanco negro veteado según la propiedad que le quieran inscribir si vos tomás la totalidad de toda esa lista y lo resumís a un proceso más abstracto que está muy lejos de la mamá de Parménide de ver la manzana podrida el proceso es pasar al anterior régimen de generalización en donde establecen géneros ese género va a reducir las especies en un género específico en un género determinado a ese género va a referir la noción de sustancia como plataforma abstracta en la cual se pueden inscribir propiedades para poder definir un género y después especies entonces esa sustancia como concepto tiene que preexistir a la posibilidad de construir después los géneros y las especies porque si no existe previamente si no precomprendo la noción de sustancia vamos a decir como plataforma donde pueden inscribirse propiedades que nos permitan definir géneros y especies si no tengo eso no puedo pensar en la idea de género y como clasifico precisamente los entes del mundo voy a ver una película que no sé cuál es y llego al surrealismo que es todo un absurdo total pero bueno la posibilidad del surrealismo está dada porque hubo toda una construcción histórica de los entes del mundo pero esa construcción no se dio por una experiencia puramente empírica hubo todo un proceso de abstracción pero ese proceso de abstracción tiene que haber en algún lugar como piensa Kant una noción de naturaleza pura como ser por ejemplo sustancia o el principio de causa y efecto si no hubiésemos precomprendido nuestra estructura antropomórfica el principio de causa y efecto nunca lo hubiéramos podido deducir para interpretar los fenómenos porque si no accidentalmente interpretaríamos los fenómenos por causa y efecto y no conoceríamos el primer principio que permite interpretar los fenómenos como causales y con resultados y efectos eso son las condiciones puras del pensamiento según Kant si yo me refería a todo eso por eso que decía respecto a eso respecto a eso no podía estar pensando en eso ahí se aplica ese que me encanta ningún hombre puede saltar más allá de sus sombras entonces no puede Parmeni saltar el régimen del tiempo y de la época pero sin embargo Parmeni está planteando un problema dice pero entonces hay identidad o hay cambio o es identidad o es cambio o sea pero no son las dos cosas porque vos ahí es donde entra la construcción dialéctica en la que difiero respecto de lo que dice Eduardo no con el estado de guerra cuando Heráclito habla del estado de guerra está diciendo la materia está en estado de guerra siempre pensamos el hidrógeno está acá y el oxígeno está acá contienden luchan y en esa lucha se unen y forman la molécula de agua entonces se resuelve en otro momento Heráclito no lo está verbalizando así esto es Hegel que lo verbaliza de esta manera pero Heráclito está pensando si yo veo el mundo él se acerca al volcán se acuerdan cuando camina va hasta el volcán mira el volcán y ve como hay todo un constante proceso de transformación de la materia entonces él dice la materia no está diciendo la realidad la materia se está moviendo tampoco dice la materia pero dice el mundo lo que hace claro se mueve se mueve claro y hay todo un cambio pensemos que Parménides y Heráclito todavía viene en la estructura mítica no tiene una estructura racional como nosotros entenderíamos ellos tienen otras categorías para interpretar la realidad entonces el tipo está pensando todo esto está ocurriendo todo lo que forma parte de la naturaleza y el mundo se modifica se mueve cambia nosotros diríamos se recombina se descompone se reestructura se reorganiza se vuelve a combinar y así da toda una vuelta al cosmos y sigue la danza de la materia y la energía la ciencia va a decir eso también sigue combinándose recombinándose descomponiéndose el combinador y así eternamente Heráclito lo habría captado intuitivamente este fenómeno entonces él dice bueno pero entonces ¿qué es la lava que sale del volcán? ¿qué es eso? si antes no fue lava y después ¿qué será? si de embargo estoy diciendo eso es lava pero ¿qué es el ser lava? ¿qué es el ser en definitiva? entonces él dice si todo está cambiando el ser es el cambio el ser es devenir y Parmenides dice bueno pero ahí tenemos un problema porque si el ser es devenir la lava no es lava es temporalmente lava pero no es que empíricamente no lo observaran es permanencia para un hombre que cumple 60 años claro si se miró el espejo a los 10 años y a los 50 se da cuenta de la gestión no te entendí hay cambio y hay permanencia está bien pero el punto es Heracles está observando el cambio de la materia en la pandemia se mira al espejo y dice estoy subiendo cambié cambié pero ¿dónde queda el resguardo de toda la especie humana que quiere salvarse a través de la curiosidad el conocimiento el estudio el pensamiento lo que fuera claro sí cambié pero digamos lo que cambia es la materia pero yo soy conciencia de un movimiento en el que igual me voy modificando indefectiblemente y capto ese movimiento a diferencia de la mamá de Heraclito que solamente ve la manzana podrida y ella no cambió ni se captó nunca entonces lo que Parménides está diciendo es un poco más allá de observar el cambio empírico Parménides dice no es que lo esté diciendo de esta manera todos estos pibes escribían lo que se llamaba estructura de poemas escribían poemas no como los conocemos nosotros pero en las formas de esas estructuras lo que Parménides dice es si si lo que nosotros aceptamos como ser es cambio no podemos afirmar nada de nada si no podemos afirmar nada de nada ya está claudiquemos el conocimiento si sigamos con los hachazos las lanzas la muerte o creer en los dioses no importa sigamos adelante cuál es la oposición férrea de Heraclito contra los dioses se opone Heraclito porque entiende a su manera que si seguir concibiendo la realidad desde ese lugar era imposible determinar nada en firme de la naturaleza entonces Parménides aunque se opone a la concepción de Heraclito de ser como devenir clava un problema en sentido hegeliano Heraclito propone afirma una cosa y Parménides niega esta cosa y se resuelve como la negación de la negación diría Hegel esa triada dialéctica y comienza un nuevo momento de la historia que comprende los dos anteriores pero los enriquece porque lo sintetiza según Hegel entonces lo que hace Parménides es decir si eso que estamos diciendo del ser es verdadero no podemos decir nunca que es igual es decir el tipo de alguna manera está principiando con la lógica o sea esta lógica con la que empieza Parménides después la van a desarrollar los estoicos fundamentalmente van a estudiar la lógica y después esa lógica va a recorrer toda la Edad Media y va a llegar hasta la modernidad vía Aristóteles que es el gran trabajo de la lógica se modifica después con algunas otras variantes de la lógica pero lo que está captando Parménides suena ridículo pero es lógico porque Parménides está diciendo si el ser es cambio no hay forma de decir esto es me es ahora y esto es que es ahora si no tenemos posibilidad de afirmar la identidad del objeto no podemos decir nada del mundo no podemos construir nada porque decir el caballo blanco saltó la valla significa que hay una estructura por debajo de esta forma gramática que comprende la sustancia sobre la que se inscribe las propiedades desvartebrado cuadrúpedo blanco veloz que tiene la capacidad de ejecutar movimientos y de saltar la valla que es otra sustancia que tiene como propiedad ser vertical y ser obstáculo todo eso no lo podríamos decir en una construcción gramática porque cambiamos modificamos la condición de ser y en vez de convertir el ser en algo permanente por fuerza de pura abstracción y conceptualización lo seguimos captando como un acto de constante devenir si el ser es devenir es un acto constante no hay permanencia y si no hay permanencia no hay identidad entonces la mamá de Parménides se tomó un tiro claro se veninó por la manzana resolvió como todas las madres te quedaste sin fruta bueno pero lo que quería placer es esta cuestión Heráclito y Parménides aparecen como dos oposiciones pero cada uno de ellos está planteando algo que nosotros también captamos observamos de alguna manera intuitivamente y más que intuitivamente pero sigue vigente cada uno de nosotros está pensando que la forma histórica que nos incumbe es un movimiento constante de todos los eventos que van dando sucesos nuevos sucesos que generan otros sucesos el problema que tiene 500.000 variantes pero de lo que está ocurriendo entre Palestina e Israel es antiguo como Adriano que fue el que borra y dice ahora es Palestina y se acabó tiene dos mil y pico de años de antigüedad entonces y es parte del proceso de la historia entonces nosotros también captamos en nuestra propia existencia nuestra propia vida es el producto de un movimiento en el tiempo que está sujeto a cantidad de eventos que se van cruzando y nosotros vamos resolviendo decidiendo y nos vamos modificando en cambio en ese cambio no somos los mismos de hace 20 años cambiamos eso es lo que detecta Hegel eso es lo que capta o sea hay una conciencia que va cambiando en ese proceso y cambia por relación en el trabajo que efectuamos la del amo y el esclavo es específico no la condición del esclavo que trabaja para otro y después Marx de esto se va a hacer una fiesta obviamente el esclavo que trabaja para otro entonces pero digamos es una conciencia que se modifica en el tiempo y nosotros comprendemos que nuestra vida se ha desarrollado en esos términos está sujeta a un plazo histórico en un determinado momento lugar del planeta se desarrolla en la determinada condición social cultural intelectual la que fuera y se va moviendo a lo largo del tiempo y se va modificando y nos modifica y el acto de captar esa modificación es un proceso de modificación también en realidad seguimos en la disyuntiva porque vos te seguís más viendo con la lógica pero podemos jugar con esto pero vos no te movés con la experiencia del devenir en un sentido intelectual te movés con la identidad de las cosas vos no vas ¿se acuerdan los cuentos de Cortázar? A es igual a A siempre que A no haya sido modificada la llave la llave del auto es la llave del auto o vos arrancás el auto con una zanahoria no te la arrancás con sí y bueno entonces tiene identidad la llave del auto entonces no te manejas pero no te manejas con el devenir yo la llave del auto la dejo si me cae un chaco se moja no me la abri para el auto claro entonces sigue siendo la llave del auto bueno pero si sigue siendo la llave del auto hay una identidad que vos estás acreditando estás acreditando a Parmeni porque vos sí si estás diciendo sigue siendo la llave del auto es la sustancia claro pero antes funcionaba y ahora no 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 es la reguera pero sí que sigue siendo la llave del auto no es una llave que no funciona no se me sabe encharcada eso le da la agregatoria la agregatoria es igual que la pintura siempre es falso ¿la qué? igual que la pintura la agregatoria claro bueno pero ahí Kant diría que la pintura es precisamente la representación de un objeto y las posibilidades de la representación dependen de la condición el aporte del antropo y las condiciones de sensibilidad entonces la pintura pasa a ser un un sucedáneo del objeto mismo pero que el hombre no tiene más pero esto es Kant no es Parmen pero sin embargo Kant el principio de identidad Kant no renuncia ningún racionalista va a renunciar es imposible que la razón renuncie a la lógica renunciar a la lógica significa que A es posible que no sea A no está bien pero estamos en el siglo XVIII todavía sí sí a lo que refiero cuando estamos pensando en la lógica de Parmen y después los estoicos y después Aristóteles el medioevo hasta que llega la escolástica y inaugura de Carletín su existo el principio de identidad para nuestra forma cotidiana el principio de identidad de hecho es una condición empírica si yo llego a mi casa y con una factura y digo traje un hormiguero como decía Cortázar traje un hormiguero te va a decir tiene un problema porque trajo factura bueno claro y pero ¿por qué los poetas siempre pasan por locos? claro porque cuando vieron los cuentos de Cortázar las famas los cronopios hay una en la que el cronopio llega a la casa porque con un poco de dolor de cabeza se va del trabajo antes y llega a la casa porque él desde que se despertó está convencido que el mundo se ha corrido unos grados no que se ha corrido apenitas unos grados entonces llega a la casa va a abrir la llave con la llave abrió la puerta y la puerta está un poquito entreabierta y espera y ve que lo que está entreabierto ve justo el espejo que refleja el perchero que está un poquito corrido se va confirmando que el mundo se ha desplazado unos grados entonces se descompone porque le agarra como un mareo entonces vienen las famas a atenderlo y entonces lo levantan del piso lo sientan y uno le ofrece un té y él dice que no quiere porque le está acercando un hormiguero que lo que en vez de ser una taza de té es un hormiguero bueno con lo que el cuento juega es con esto con la crisis de la identidad el problema con la identidad para nosotros es que aceptamos implícitamente la identidad porque toda nuestra estructura discursiva requiere que nosotros aceptemos esa identidad que es lo que se llama el pronopio porque hoy en día las mentes se fueron malplazadas depende de la edad pero bueno sí depende de lo que uno está usando pero lo que Parmeni se está indicando ahí es esta cuestión de si hay una condición de identidad per se para él era per se después por supuesto hay un desglose en la historia que la condición no va a ser per se sino que va a ser una adscripción y toda la discusión de si hay realmente una adscripción o la realidad se mueve en un régimen de identidades y esas identidades son abordables por el pensamiento que es un prejuicio también pensar que la razón puede abordar la estructura de la realidad pero abonamos a la posibilidad de que sí seguimos por este camino entonces esa identidad es demostrable por ejemplo a través de instrumentos como la matemática la física la química como demostraría con posterioridad la ciencia y así dialécticamente en el proceso de la historia se van produciendo todos estos movimientos según Hegel y cuando Hegel enuncia toda esta concepción de la dialéctica en la historia y la construcción de la realidad no solamente material sino ideal va a dar lugar a la construcción del paradigma científico del siglo XIX que va a ser fundamentalmente dialéctico y va a ser dentro de la dialéctica hegeliana va a tomar el concepto de la noción dialéctica Hegel y lo va a aplicar la racionalidad incipiente de la ciencia del siglo XIX por eso se llama positivismo porque Augusto Comte que es un padre más vuelvo a insistir pero una historia llena de padres y ninguna madre es un chiste femenino es patriarcal pero bueno Augusto Comte en el siglo XIX desarrolla toda esta filosofía del espíritu positivo y el tipo trata de demostrar es un filósofo que trata de demostrar que ahora es el momento de la historia como piensa Hegel en que la filosofía debe correrse y poner lugar a dejar lugar a la ciencia porque es la ciencia el momento del pensamiento de la cultura del hombre en la que ha llegado a ese momento en que la ciencia ahora puede dar cuenta de la realidad con un programa un proceso y que va a seguir el movimiento histórico y va a ser positiva porque siempre es en progreso como piensa Hegel y en un sentido ascendente por eso se llama positivismo observa los fenómenos del mundo en un sentido positivo en un sistema progresivo y ascendente como vamos hasta ahora a pesar de que tengamos guerras bacterias en este diviso sobre las plantas que pone como las plantas por arriba del ser humano y los animales filosóficamente para conocer el mundo en este el filósofo dice que a la filosofía está luchando por ser una ciencia más claro si una parte de la filosofía de la ciencia claro bueno Bunger trata de hacer eso claro Bunger trata de inventar una filosofía científica Bunger se llamaba claro Mario Bunger se llamaba bueno vieron que nosotros vamos a hablar cien años de soledad todos me lo prometieron cuando lo fueron a buscar no apareció en alguna caja lo regalaron bueno me quedé sin así que voy a entrar fui a Pata Libros y tienen una edición especial que cuesta como 40 mil pesos ah no si existe voy a ir a internet así que me lo voy a apuntar usado pero acá en la biblioteca hay ah bueno si hay ejemplos de diseño de solidaridad si no se me parece si creo que hay un libro nuevo de la ciencia más si creo como el libro post si en agosto algo de agosto no en agosto nos vemos en agosto nos vemos si ahí la Pata Libros así lo consigo no sé si lo tendrán y ahí está la situación claro 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 pero pasa con muchos pasa eso que después aparecen trabajos que en agosto el 6 digamos el 11 de marzo claro que es un aniversario del nacimiento de García Márquez que cumpliría los 27 años claro si bueno vieron que García Márquez nace en la ciudad de Aracataca que es más rareza que Macondo parece más precisable Macondo que Aracataca bueno no sé si pudieron ir leyendo algo pero vieron que y vieron que es toda la novela es un proceso que está pensado en el término de 100 años más allá de la condición metafísica que García Márquez le impone que todos los buen días están condenados a la soledad vieron que todos nacen o en general tienen como un rictus de soledad todos no dependía por ejemplo Úrsula la mujer de José Arcadio pero ella no es igual ahora todas las descendencias de los buen días están todos condenados como una especie de gen de soledad el periodo dura 100 años pero eso no significa que tuviese la gran estar acompañados no significa que no se pasó Aureliano estuvo 17 Aurelianos estuvo 17 Aurelianos más los los mechizos que mueren antes de nacer con remedio la esposa la única esposa que tuvo el coronel que todavía no era coronel en ese momento pero bueno eso digamos si uno lo piensa desde Hegel García Márquez está pensando hay un momento en que se funda la ciudad de Macondo comienza la historia de la familia Buendía que es todo un recorrido que comprende los 100 años de las guerras de independencia las guerras civiles dentro de Colombia y cierra con el fin el último de los Buendía que muere sin nombre y con el fin de toda la ciudad de Macondo que es arrasada por un viento bíblico que no deja nada el final cuando ¿se acuerdan cuando estrenaba Titanic unos amigos de la infancia una amiga Clara y el marido y tenían dos hijos estaban almorzando y el hijo más grande ya tenía unos 16 años y estaba la tele y pasaban la publicidad de Titanic y mostraban parte del imprimiento y entonces el hijo dice uy que tarado pero muestra el final de la película muestra del final de la película pero vos no sabías que se murió el Titanic bueno esto es lo mismo si hay una soledad que es recontra conocida o sea ya todos sabemos que finalmente el último de los Buendía que nace con cola de chancho es devorado por las hormigas y se cumple la profecía de Melquía pero la idea es ver la novela un poco para salir de esta discusión la identidad y el ser y el devenir para no hacerlo tan duro en ese sentido y verlo en algo que tiene un poco más de plasticidad y más divertido que pensar la lógica de dormir pero bueno hago la genealogía de los Buendía de todo no trae acá atrás como en las novelas rusas que te trae todo buenísimo pero los rusos porque ya hasta cuando sí porque con los patronínicos claro y cuando escribían la novela ya decían para mayo me pedí un tiro claro todo vieron que el primero José Cario Buendía y Úrsula Úrsula igual ellos son los que se encuentran inicialmente la novela está atravesada constantemente por situaciones de insectos que están medianamente concretadas y en algunos casos son acercamientos Amaranta juega con su sobrino de una manera muy particular etcétera José Arcadio y Úrsula según la novela son primos tienen un paletesto pero ya son primos claro sí pero ya ellos no son tan primos lejanos hay una relación siempre entre tío sobrina o tía sobrino como Vargas Sosa que tuvo su tía con la tía Julia y después escribía la tía Julia bueno José Arcadio y Úrsula tienen tres hijos el primero que nace se llama como el padre José Arcadio el segundo es Aureliano que después pasa a ser el padre Aureliano y la última es Amaranta Amaranta es la que muere vivo se acuerda que ella pone la mano arriba del fuego se la venda y ahí además guarda esa venda la mano hasta el resto José Arcadio y Aureliano tienen un cómodo a Pilar Ternera que con ella los dos tienen hijos tienen un hijo José Arcadio y Aureliano Pilar Ternera dice García Márquez que es la mujer que espantaba las palomas con la risa con Pilar Ternera Aureliano tiene un hijo Aureliano José que queda ahí y después tiene 17 Aurelianos más a lo largo de sus batallas cuando es coronel él tiene 17 Aurelianos más cada uno de ellos lleva una cruz de ceniza que le hace el cura de Macondo cuando van a verlo en bloque a Aureliano que ya es el coronel Aureliano van los 17 hijos que ya son como de 20 años y entonces Amaranta insiste y Úrsula en que los bauticen para la época de Pascua entonces el cura les hace una señal de la cruz con ceniza y les queda indeleble nunca más se puede borrar la señal y es el blanco en el que le disparaban para liquidar a los hijos del coronel buen día así va matando uno a uno de los aurelianos y cada uno tiene un rasgo particular como aureliano triste aureliano bueno cada uno tiene aureliano algo es una sustancia que tiene una propiedad o la tristeza o la son industriosos uno de estos aurelianos es el que finalmente pone la fármica del hielo con la que sueña José Arcadio buen día lo lleva a uno de estos y otro aureliano él colabora en el cuando llega el positivismo capitalista a Colombia bueno José Arcadio y Pilar Ternera tienen juntos un hijo que se llama también José Arcadio y que para evitar confusiones Úrsula decide que se llaman Arcadio claro acá hasta ellos se confundían que nos quedaran nosotros sí 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 igual eso la maneja vieron que hay como una lógica dentro de la novela que de pronto los personajes todos tienen claridad entre si saben quién es el coronel saben quién es Úrsula qué es la abuela saben quién es Amaranta cuál es Arcadio qué es hijo de tal son adoptados son incluidos pero no es una una totalidad confundida es una totalidad con claridad la lógica de Hegel cuando piensa en la historia Hegel dice que por ejemplo nosotros ahora según Hegel estamos viviendo este momento histórico que es nosotros gracias a Hegel podemos abordar como totalidad completa comprendemos este momento de la historia como una totalidad pero una totalidad que viene de un proceso que va incluyendo todos los momentos anteriores y que da este momento pero captar el momento histórico que vivimos como totalidad es haber comprendido todo el proceso dialéctico que comprende el proceso para llegar a esa totalidad no captaremos fragmentos pero comprendemos la noción de historia en la totalidad eso dice Hegel no es un proceso accidental eso es un momento de la conciencia es como el momento de la conciencia personal cuando recién nacido como una sinfonía discombinada de cosas ya más incorporando el lenguaje como ordenando los objetos como conciencia de cosas después como conciencia de conciencia y después como conciencia de muerte bueno Pilar Ternera con José Arcadio tienen a José Arcadio que lo llaman Arcadio pero Arcadio también se casa con Rebeca no es que se casan por una pareja con Rebeca que es una hija adoptada por José Arcadio y por Usta Rebeca ellos la reciben en la casa Rebeca llega con una carta es niña llega con una carta que en la que los padres de Rebeca los tratan a ellos como amigos y que en esa condición de amistad les mandan esta hija que no pueden tener ellos no recuerdan quiénes son esta gente que le escriben pero bueno igual dice la neta se llega y queda ahí en la casa Rebeca tiene la costumbre de chuparse el dedo y comer tierra toda su vida se chupa el dedo y come tierra se cas viven con José Arcadio cerca del cementerio y ella nunca abandona la actividad de comer tierra lo sobrevive y vive es legendaria centenario como Úrsula y como Pilgrim que muere con 148 años y la edad de Úrsula nadie sabe tiene sexo en este caso se llaman bueno José entonces acá aparece esta hija como hija adoptada Rebeca que termina formando pareja con Arcadio que no es su hermana es su hermana lo mismo pasa con Aureliano Aureliano antes de convertirse en Aureliano buen día cuando es solamente Aureliano se enamora de Remedios Moscote que es la hija del corregidor pero es una niña de 9 años entonces Aureliano tiene que esperar a que Remedios siga una edad por lo menos de 13 años y ahí ya estaba arreglado el matrimonio ahí se casa con Remedios Remedios muere muy joven porque se casa con 13 años y muere más o menos a los 15 cuando está embarazada de los mellizos que es una constante los mellizos y los gemelos que es una constante y estas Remedios le hacen un daguerrotipo y es la bisabuela de 15 años que es esa imagen de ella que era durante décadas y décadas y es la bisabuela de 15 años porque en realidad como muere a los 15 tiene una imagen de ella que es niña sin embargo la bisabuela entonces esta Remedios es la que va a dar el nombre a los hijos que va a tener este Arcadio con Santa Sofía de la Piedad Santa Sofía de la Piedad y Arcadio tienen a través tres hijos uno es Remedios la Bella ¿cuántas veces leíste el libro? seis veces hay que tener claro es clarísima la genealogía de estos pero digamos hay muchas versiones sobre bueno como todo hay interpretaciones 500 interpretaciones de todo desde en 100 años de salida por ejemplo hay alguien que interpreta 100 años de soledad desde que un marxista dice no 100 años de soledad no es hegeliano es un materialista histórico después leí el trabajo un materialista histórico y dice que niega la posibilidad de que esté pensado desde la condición del materialista en realidad se sabe desde el punto de vista de la historia y si vos lees a Vargas Sosa Vargas Sosa tiene un libro que es García Márquez el de Isidio la historia de un de Isidio y él ahí toma toda la biografía de García Márquez y dice que García Márquez queda en el germen en su germen literario afectado por haber nacido en una aldea y cuando viaja a Bogotá se encuentra con una Bogotá que le choca con la estructura de la aldea se recluye se dedica solamente a estudiar y a trabajar no quiere saber nada que ver con la ciudad de Alacataca en una aldea en un pueblo Alacataca por eso digamos tiene como según Vargas Sosa tiene esta cuestión de decir bueno comienza hablando de una aldea que es Macondo y después Macondo se va modificando hasta pasar de la condición de aldea a condición de ciudad cuando llega el capitalismo vía la compañía bananera y se produce todo lo que se produce en medio de la guerra civil de Colombia dice Vargas Sosa que es la psiqui de García Márquez que queda impactada porque él pasa de Alacataca a Bogotá no lo escribió desde el punto de vista filosófico eso más quiero no esto es una novela él escribe pero a mí me parece que alguien cuando escribe que se hizo Borges que escribía filosofía y no era sin literatura pero sin embargo introduce ahí el problema del tiempo el problema de la identidad hace cuántica y esa claro y es anterior a la cuántica misma entonces para mí a menos que sea un autor Sartre escribía desde un lugar determinado Simón de Bogotá escribió desde un lugar determinado y lo declaraba bueno pero eso también no estaría pensando en que no sé yo no sé qué estaría yo no sé qué pensaría porque era un marxista pero como uno pero cómo lo piensa uno si vos si vos te pones a escribir algo cómo sabés qué cosa vas a filtrar qué no filtrar tu enfoque cómo se cuando o sea vos en puro tenés un enfoque tan claro de cómo es toda la extensión de tu comprensión de las cosas creo que uno maneja determinados objetos yo creo que poner el macondo el tipo usa todos estos recursos de de el cura que levita toma una tosa de chocolate y empieza a levitar para convertir al cristian este truco de levitar para que la gente venga a la iglesia entonces toma una tosa de chocolate se sienta pero los demás ven que él está levitando bueno por eso dice bueno ese es un elemento ahora a la vez maneja dos nociones de tiempo hay un tiempo mítico al principio porque en el relato incluso hay una relación mítica con el tiempo y después lo quiebra por completo e introduce la guerra civil o sea y ahí introduce una cronología en la historia que antes no tenía porque antes la fundación de Macondo sale José Arcadio a buscar un lugar porque él quiere conocer la ciencia y busca 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 pero anda a la batola no consigue nada y entonces fundamos acá una ciudad y punto y después introduce Márquez el tiempo dice eso lo hizo a propósito son recursos yo no lo sé tampoco a mí me parece que es a media creo que como todo a media sabemos y a media vamos para mí que es así Heidegger decía bueno lo habíamos Heidegger decía que hay una parte del continente oscuro del lenguaje sobre el cual estamos parando la experiencia y esa parte del continente oscuro no significa malo en sí es oscuro es inmanejable es nebuloso no se refiere tampoco al inconsciente pero bueno es parte de la experiencia oscuro igual con esto el tiempo uno se ve en el capítulo que después de el documento de América después del ingenio sí 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 porque no tiene ninguna referencia temporal de hecho él descubre que a la tierra al cubra todo y se mata que la tierra redonda todo la tierra dice bueno porque me parece muy bien es que vaya al cubierto que ya se sabe que ya se sabe claro aparte se pone serio porque están pensando mucho tiempo y seriamente un día cuando van a almorzar les dice a la familia que tiene algo que decir se la lleva es rey bueno pero muchos simultáneamente hórmulas matemáticas las piensan ocho ocho cabezas en el mundo y en Copérnico había más de uno haciendo el estudio sí o sea es casualidad que hay tres piensan lo mismo en el mismo pero es casualidad o como dice Hegel la historia ya previó esto no la razón se suma de la historia si digamos ocurre hay muchos fenómenos así en la historia y hay fenómenos que son diacrónicos y otros que son sincrónicos porque por ejemplo Aristóteles escribe el libro de la lógica en la antigüedad griega ese libro de la lógica queda perdido supuestamente oculto porque en realidad es el gremio de los médicos que van transmitiéndose de siglo en siglo conocimiento muchas veces de conocimiento oculto que era disruptor del discurso oficial entre ellos el hermetismo también estas nociones de la piedra filosofal el bofilosofal etc la alquimia entonces estos libros han quedado como perdidos o ocultos en realidad pasan los siglos y aparece en el siglo XIII un lógico que es Abelardo en la historia de Abelardo y Eloisa la historia de amor del siglo XIII y Abelardo resuelve el problema de los universales como parece resuelto en Aristóteles pero él no lo leyó porque ese libro no estaba al alcance de la Edad Media por lo menos no hay rastro de que Abelardo lo haya leído o sea que no se da en coincidencia con Aristóteles pero el mismo problema que plantea Aristóteles lo resuelve Abelardo trece siglos después que Aristóteles lo había resuelto en la antigüedad sin que él haya leído Aristóteles y lo resuelve de la misma manera ¿y hubo algún otro del Tart que no conoce no y no sé yo lo conozco a no no a Relej no no sé y seguramente porque quién sabe finalmente en la historia quién quién gana conocemos el que gana el que finalmente se hace hegemónico fue siempre pura estipulación o él también tenía todo ese conocimiento de que había habido una historia de muchas coincidencias y pistas que le daban la idea de que podía ser esto que haya conmigo del gobernante el devenir hace que se corra la experiencia hacia Europa hacia Grecia y Roma y ahí la libertad no es solamente para el gobernante está el gobernante los patricios los libres y los esclavos hay libertad para algunos pero ya no es solamente el gobernante él lo considera eso un progreso de la historia pero ese progreso tuvo que haber sido positivo porque pasó de uno a algunos con lo cual dice la historia progresa en un sentido positivo y de ahí va pasando por distintos momentos él hace no, no, no es que él inaugura la filosofía de la historia con Hegel hay ya contemporáneo con él historia de la filosofía porque ya la filosofía viene siendo compendiada pero lo que él da a conocer es la filosofía de la historia porque él piensa esta noción de que la historia si se ha movido de la libertad de uno en el tiempo a libertad de algunos y de la libertad de algunos hay que un proceso porque está la reforma la contrarreforma etcétera siempre está hablando de Europa que es lo que Hegel de lo que Hegel habla y por eso la razón es europea porque llega la revolución francesa que rompe todo el esquema de la monarquía del absolutismo etcétera y supuestamente supuestamente a partir de ahí todos los hombres son iguales etcétera la declaración universal hasta la guillotina la declaración universal y ahora la libertad es de todos entonces el tipo dice la historia ha atravesado una serie de eventos que se han ido sintetizando para dar a luz esto libertad para todos una igualdad en la libertad pero si ha habido una igualdad en la libertad y arranca desde la libertad de uno en la antigua Persia lo que fue y llega a la revolución francesa es porque la historia está movida por la razón el motor de la razón de la historia que ya había previsto dar a conocer la libertad para todos como principio fundamental en el siglo XVIII o sea él dice esto es filosofía de la historia porque no es que es un devenir accidental es un devenir programático ya la razón de que pensaron hubo montones de bifurcaciones como acá hay montones de bifurcaciones pero como la novela cada una de las historias se resuelve y se cierra y se termina no hay ningún cabo suelto acá aparece todo un personaje que puede aparecer acá y no se cita más por acá aparece y finalmente tiene un cierre y una conclusión no hay ninguna historia que queda colgada pendiente de nada todo cierra y toda la novela cierra al final cuando desaparece Macondo desaparecen todos los buenos días y se cumplió el periodo de historia en ese sentido muchos interpretan que la novela hegeliana porque lo que Hegel dice es que cada momento de la historia tiene un nacimiento y un fin donde va a cerrar indefectiblemente esa etapa de la historia y va a dar inicio a una nueva pero que lo que agrega Hegel es que esos momentos de la historia no son accidentales son programáticos la razón los ha programado de alguna manera de alguna manera él no sabe cómo lo organizó la razón pero él está pensando él está diciendo eso la tríada A es la afirmación B es la negación de esa afirmación y la función o la síntesis es la negación de la negación un nuevo momento en el que hay una afirmación ahora a partir de la revolución procesal todos los hombres son iguales son todos libres bueno después no fue de todo así de todo en todo a la que reclamaba los derechos de la mujer pero bueno es parte del proceso de la historia también a cada momento de afirmación tiene que haber según Hegel un momento de negación para poder pasar a un nuevo momento de la historia si él dice se va moviendo la realidad como Heráclito pensaba que esa era la realidad de la materia Hegel dice esa es la estructura de la realidad ahora es una estructura de una realidad que está sujeta a la condición de una conciencia capaz de abstraer los hechos empíricos concretos de la historia y poder interpretarlos en un todo que organiza la totalidad del sentido ahora él dice para que eso ocurra tiene que haber un momento en el que se da el proceso de una conciencia que llegue a este estado ¿no? o sea así como la experiencia de la conciencia humana va desde esta percepción discoordinada recién nacido al incorporar el lenguaje la estructura de la conciencia del todo después separarse se separa el yo de los otros yo y entonces cada uno se convierte en una identidad se es conciencia después esa conciencia toma conciencia de que es conciencia se autoconsciente los procesos de la historia dice él fueron sujetados a la misma condición hay una conciencia que va emergiendo en la historia o sea Heráclito no estaba pensando que en algún momento su concepción de la materia iba a constituir una dialéctica que iba a ser explicativa de la realidad en Hegel muchos siglos después pero Hegel muchos siglos después está pensando la razón lo tuvo que haber previsto si en Heráclito fue una intuición apenas una intuición pero que captó con mucha intuición el devenir ya como noción conceptualizada ¿se acercaba de evolución en esa época? no no, no ¿de qué época de siglo? Hegel sí hay ya una historia de la naturaleza pero no es un concepto de evolución como aparece en Darwin es anterior eso aparece en el voy a decir Foucault en el libro de Foucault las palabras y las cosas aparece en un momento en donde pasa él estudia Foucault estudia la teoría del signo con Ricardo con distintos económicos y con Adam Smith y estudia también la historia de los fósiles y la historia de la naturaleza y cómo se va pasando de esa epistemia a una nueva que va a comprender la evolución en Darwin pero ahí él está pensando que todos los discursos están encadenados de alguna manera dialécticamente piensa Foucault todavía en ese periodo y que ese discurso de la evolución previo al pasaje de Lamarck tiene conexión con la historia de la naturaleza anterior o la de los fósiles el estudio de los fósiles pero bueno Hegel no está pensando en evolución en ese sentido está pensando que si hay una evolución la historia va evolucionando y va captando objetos de mayor cuantía por ejemplo libertad democracia estado moderno pero porque la misma razón fue movida por la historia que va evolucionando en su estado de conciencia pero eso no se sabe sino hasta el fin de la historia al fin de un momento de la historia no de la historia final o sea cuando comes la manzana vos comes todo el proceso como cuando vos tenés al principio tenés la semilla plantás la semilla cuando vos plantás la semilla ya tenés todo el proceso porque sabés que después vas a ir a comer la manzana o sea que una vez que vos llegaste al proceso de la manzana que ya sabías de antemano a dónde ibas estás comiendo la manzana estás comiendo todo la manzana el crecimiento del árbol la flor el desarrollo hasta llegar a la semilla o sea todo ese proceso estás comiendo cuando dice Hegel la historia se mueve de la misma manera está diciendo eso que nosotros estamos ahora acá parados y decimos la historia es una totalidad revelada por un momento de la conciencia que ya ha alcanzado la autoconciencia ya la conciencia de la razón que portamos nosotros europea blanca esa razón ya se dio cuenta porque se da cuenta con Hegel que es un proceso que comprendía como la manzana la totalidad del proceso y que ahora ya lo conoce cuando nosotros comemos la manzana pensándolo en algo concreto estamos comiendo desde la semilla en nuestra cabeza nosotros ya sabemos que es el proceso completo Hegel está diciendo parados acá nosotros ya sabemos que todo el proceso en el que estamos ahora es el resultado de todo este proceso histórico que en el caso de Hegel comienza con decada en el pienso existo la racionalidad la modernidad y ahora se está cerrando según Fukuyama que era un Hegeliano cuando cae el muro de Berlín y cuando cae el sovietismo y ahí se cumple ese periodo histórico que termina con la racionalidad del modernismo no con la racionalidad con la estructura racional del modernismo esta línea que tiene que ver con mis obsesiones en la novela aparece muchas veces la noción de obsesión y vieron que Woody Allen dice no sé por qué la gente tiene tan mal concepto de las obsesiones las fobias y los miedos dice mi vida personal los únicos que me han acompañado sin traicionarme pero los miedos las obsesiones y la fobia eso no lo abandonaron nunca bueno esto vas a ver ahora mismo pero digamos así como ocurre acá Fukuyama cuando escribió El fin de la historia en 1989 como Hegeliano dice se acabó este momento de la historia empieza en 1789 y 200 años después termina este proceso de la historia comienza con Descartes cuando dice pienso existo lleva a Kant a Hegel la revolución francesa la revolución francesa es la emergencia concreta de un hecho histórico que sintetiza todas las movidas que han venido ocurriendo en la historia de Europa la revolución gloriosa en Inglaterra en la construcción del liberalismo la revolución francesa la destrucción de la monarquía la caída en dominio de las monarquías etcétera ese es el fenómeno concreto histórico político pero va a emerger una conciencia histórica de ese momento se acabó el estado de esclavitud o mejor ahora todos los hombres son iguales y hay una declaración universal y está fundamentada todo esto en la condición de la razón en el plano de la filosofía que se está enunciando esto y la filosofía política emergencia de nuevas formas de conciencia aparece esta cuestión de Hegel diciendo bueno este es el momento de la conciencia de la historia en el que emerge la posibilidad de la declaración universal de los derechos del hombre es como que se da cuenta la razón en su propia conciencia de que este es su momento porque si no hubiera hecho algo que está ajeno a su propia comprensión y la razón no puede ejecutar un acto racional ajeno a su comprensión porque si no sería que no entiendo no comprende el acto que dio a conocer y sería contradictorio con la razón entonces genera este nuevo momento ese nuevo momento va a generar la comprensión de la filosofía de Hegel y después va a dar a conocer la comprensión de esa concepción hegeliana del Marx que va a cambiar la dialéctica al aspecto material y va a dividir Occidente en dos a partir de 1917 y el mundo en dos porque va a quedar por un lado a la derecha a la izquierda o el capitalismo el comunismo o como fuera que lo llamemos las formas del magoísmo la revolución china la invasión del Tiber va a dividir el planeta en dos Fukuyama dice todo este proceso sigue en 1989 se cae el muro y en 1993 más o menos se cae el sovietismo fin de la historia toda esa división esa oposición capitalismo sovietismo ya no acontece dice Fukuyama ahí se cierra según él un momento de la historia esto es lo que está diciendo Hegel lo que representa la novela también de alguna manera a Condorace ellos tienen la obsesión de que no quieren tener hijos bueno José Arcadio quiere tener hijos la que no quiere es Úrsula porque la madre la picoteó con que va a tener hijos con la de Chancho entonces José Arcadio sí quiere tener hijos y bueno en un momento dice bueno aunque tengan cola de Chancho mientras pueden hablar lo vamos a criar y ahí le hacen el corse que tenía tenía un pantalón hecho con esa tela esa lona con un cinturón en la villa de hierro entonces también hay un dato ahí que es interesante de la mala conciencia que viene también se arrastra a lo largo de toda la novela porque ¿se acuerdan que cuando ellos se casan Arcadio y Úrsula la madre de Úrsula le dice no tengas hijos no tengas hijos porque van a nacer con cola de Chancho porque ya le pasó a tu tía a una tía abuela de ella le pasó y se casó con un tío abuelo de José Arcadio y tuvieron un hijo que tenía cola de Chancho entonces que un carnicero un amigo se murió claro se murió con un amigo y se la hizo sacar le dio la chanza se desangró y murió bueno entonces Úrsula ahí ya con la madre la había picotido con eso decide ponerse ese pantalón de lona con la hervilla el cinturón y quise eso José Arcadio cría gallos de pelea y el divertimento es combatir los gallos y apostar uno de los que tiene gallos también de pelea Pedro Aguilar que es amigo porque están todos en Macondo que nos tienen más de 300 habitantes no claro esto ocurre también en el caserío en el caserío natal de ellos y ahí es amigo de Pedro Aguilar que tiene también gallos de pelea entonces se enfrentan los gallos y el gallo de José Arcadio tiene la mala suerte de matar el gallo de Pedro Aguilar entonces Pedro Aguilar que se siente ofendido en su masculinidad se aleja y dice fuerte claro que ahora el gallo le puede hacer el favor a la mujer de Arcadio porque si un año estaba en casa pero tenía hijos entonces se remureaba que José Arcadio era impotente entonces José le dice agarra el gallo y le dice a Pedro Aguilar te voy a matar pero lo grita para que todo el mundo escuche que lo amenaza pero que es legítimo porque no es que va escondido a hacerlo vuelve a la casa deja el gallo agarra la lanza vuelve y Pedro Aguilar está ahí en un lugar le tira el lanzazo y lo clava a la pared con la lanza cae el cuello ¿de qué? usaste la palabra legítima pero estamos en este caserío ahí hay la estructura y la legitimidad está dada por eso claro no hay no hay estructura de ley que va a decir claro entonces ahí muere Pedro Aguilar vuelve Arcadio a su casa y le dice a Úrsula con la lanza Úrsula se está poniendo el pantalón vuelve con la Úrsula con la lanza y le dice que se saque ese pantalón porque van a tener hijos entonces a partir de ahí claro y eso tiene este hijo José Arcadio que es el primogénito pero a partir de ahí los dos quedan atravesados por la mala conciencia de saber que este hijo nace a causa de que José Arcadio ofendido a su masculinidad mata a su amigo Pedro Aguilar por eso Pedro Aguilar se le sigue apareciendo aparece el fantasma de Pedro Aguilar pero el fantasma aparece o ellos lo están viendo porque saben que este hijo nació a causa de la muerte de Pedro Aguilar y para demostrar que José Arcadio no José Arcadio él se va con todos él se va con todos sus amigos porque quiere encontrar el camino para conocer que hay en el mundo quiere llegar a lo más él no llega después de casualidad llega a Úrsula sin querer y logra hacer lo que Arcadio no pude ¿qué hizo Úrsula? ¿cómo? ¿qué hizo Úrsula? pero vieron que hay muchas situaciones muchas situaciones que son como resultado de así de un acto pasional porque vieron que José Arcadio conoce en un sentido bíblico a Pilar Fernera y tiene este hijo José Arcadio con ella José Arcadio después como que cuando Pilar Fernera le dice que va a tener un hijo José Arcadio se va corriendo a la casa y se encierra y está varios días encerrado hasta que finalmente sale de la casa cuando llegan los gitanos y va los gitanos venían con una exposición y todas las cosas que hacían ellos y en el revuelo de toda esta experiencia de los gitanos conoce una gitana de la que se enamora que la cuenta como la mujer más hermosa en todas las obras de García Márquez todas las obras se cruzan esta la niña que se cruza con José Arcadio es Eréndira la 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 cándida de Eréndira claro la que tiene su desarmada abuela Eréndira le quema sin querer la casa de su abuela y queda arrasada entonces la abuela contabiliza todos los bienes que ha perdido y le dice vas a tener que trabajar 10 años para mí y vas a tener que atender 10 hombres por día a tanto para que a lo largo de 10 años me devuelva todo el dinero entonces esta se sube en un carromato y viaja la abuela va prostituyendo Eréndira a lo largo del camino en un pasaje esta Eréndira se cruza con Arcadio con este José Arcadio y hace que Arcadio se agregue a los gitanos se va a llegar al marbondo y ahí Úrsula sale a buscar a Arcadio a su hijo y encuentra el camino al mar no vuelve y se recalienta José Arcadio porque ella encontró de casualidad la llegada al mar que él no logró eso no es divertido vuelve cinco veces después ella cambiada con naturalidad pero con un carro lo decís yo y él que está esperando otra cosa ella le dice pero hay muchos datos así que se escapan de la razón porque Aureliano Aureliano que ha vivido toda su vida así interesado más o menos en la alquimia más o menos tiene un hijo con Pilar Ternera el hijo no le interesa ni nada aparece esta cuestión de liberales y conservadores y él no es ni liberal ni conservador vive nada más en un momento dado escuchan dicen los liberales quieren que los hijos ilegítimos sean registrados como legítimos que la gente se pueda casar y heredar y el tipo dice ah sí bueno está bien es razonable y si yo se produce la guerra entre conservadores y liberales y llegan los conservadores invaden Macondo en el momento en que un perro rabioso muerde una mujer cuando muerde a esa mujer dos soldados del ejército conservador ven que el perro mordió a la mujer y entonces como adelantan ellas van a terminar con rabia a culatazos matan a la mujer en la calle entonces Aureliano lo ve y se pone tan loco que se hace liberal y empieza la guerra una suma de cosas nunca he visto pero claro pero es interesante porque nosotros pensamos que todos los actos tienen que tener relación directa con la razón y no eso es un prejuicio de nuestra parte suponer eso cuántos actos hay de la historia misma que ocurren por movimientos los que tuvieron en el poder en ese momento lo deciden y actúan y hacen eso y generan todo desencadena en un momento histórico claro evidentemente el azar no participaba entre esas no no Hegel es un racionalista absoluto claro claro y bueno por el amor a una mujer sí y bueno sí vieron hay una novela que escribió uno que yo tuve de profe en la escuela un profe de ética se llama La nariz de Cleopatra en la novela porque la anécdota histórica dice que si a Octavio le hubiera gustado la nariz de Cleopatra otro hubiera sido la historia de Roma pero dice que era más grande que la nariz que le gustaba a una mujer entonces despreció la oferta de Cleopatra ¿no? y si hubiera cambiado la historia si él hubiese podido unir Roma con Egipto y hubiese cambiado la historia pero no no fue bueno también pasó con Napoleón ¿no? no sé si vieron la película de Napoleón es horrible es espantoso a mí me gustó visualmente ah sí eso es horrible imita mucho lo que era Napoleón obviamente sí me gustó la escena del lago congelado la batalla es impresionante la filmación es tremenda impresionante pero después y él como actor sí pero parece como el tipo me dio la impresión que era un gordo con problemas de digestión porque estaba estaba todo el tiempo así como no puede ser pero el tipo este que ha hecho otras cosas como actores un capo a mí me encanta sí sí Joaquín Phoenix a mí me parece un gordo pero él recontó algo que le divertía a él y le gustaba a él yo voy a hacer esto sí sí yo fui con una niña de familia francesa de mucho tiempo indignada porque pasan con esto y ves un pelotudo y se olvidan para la educación para las leyes lo que hizo estaba furiosa pero bueno el tipo reportó punto visualmente es tremenda sí hizo igual un reporte demasiado feroz muy feroz yo salí como decepcionado dije bueno yo no sé tanto como que lo están claro ninguneando me están bajando el precio sí pero digamos ahí aparece a mí me dio la sensación o de que el actor tiene problema de digestión y yo no lo hice porque aparece así como adormilado pero no pero no está en la carpa de campaña y sale y hay otro que dice ataque ni el gorro está ahí o está aburrido o tiene problema de digestión me dio esa sensación sí y cambiaban el curso de la historia sí que tenían gota que tenían esto claro no seguro no 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 pero bueno digamos aparece como muy recortado le bajaron muchos precios en la película pero bueno a lo que íbamos con esto que a veces hay situaciones en la que de pronto la historia se resuelve de una manera que no tiene que ver necesariamente con la razón lo que Hegel dice es que si tomamos la historia como totalidad el resultado de la historia es un producto de la razón él está diciendo que esa totalidad se puede entender cuando uno comprende que el proceso de la razón es un proceso por eso inventa la filosofía la inventa él claro no 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 ahí tiene un poco más de sentido la razón de que la razón está detrás de todo igual no lo cree sí la que lo mueve la historia es la razón pero pensarlo en términos de la conciencia individual él está pensando si vos llegaste a este momento de la historia de tu propia historia en la que sos consciente y de que pudiste elaborar todo un proceso personal que te fue transformando como conciencia no es que solamente como la manzana podrida de la madre de Parménide uno se va modificando sí va a quedar uno se va modificando en el proceso pero no se va dando solamente una modificación de forma que me tiró en el espejo y yo estoy hecho miedo mi papá que tenía 80 años y yo claro es que hay gente que qué buen ejercicio qué buen ejercicio en serio se llevó la oficina en todas las casas la mamá de una amiga obviamente la mamá le decía a las dos hijas que la que Marilín no salió tan linda como sos qué copada no bueno pero más allá de que uno claro uno puede mirarse en el espejo y ver todo el cambio pero digamos en el espejo no se refleja esta experiencia de la conciencia pero uno toma registro de esa experiencia y sabe que en este proceso se ha modificado no importa por lo que fue por ahí hay gente no sé si hay gente que no toma nota de esto pero digamos en general me parece que los sujetos sí toman las personas sí tomamos conciencia de una modificación no somos lo mismo nos vamos modificando él dice bueno si hay un punto en el que vos te diste cuenta sos consciente y encima después descubrís esa conciencia sos autoconsciente y sos autor o tenés la autonomía para elegir y para poder captar y validar y clasificar objetos no no concretos otra clase de objetos entonces te has modificado en el tiempo y sos otra forma de conciencia eso si ocurre con los sujetos dice Hegel ocurre con la historia porque si no pensaríamos que la historia constituida por esos sujetos que están sujetados a la condición de una conciencia que evoluciona no le incumbe a la historia como totalidad él dice no si le incumbe al sujeto individual como totalidad debe incluir la historia lo que él dice que Kant no llegó a ver era ese punto Kant vio desde una posición idealista dice Hegel que era un idealista absoluto Hegel porque traslada la condición de la razón a la historia Kant él dice Kant vio Kant veía el árbol y entonces tenía automáticamente la pintura en su cuadro mental y sabía cómo se combinaban esos elementos para tener ese cuadro mental percepción sensible y categorías del entendimiento que daban el objeto pero lo que había en el mundo para Kant era incognoscible porque no tenemos forma de acceso porque estas son nuestras condiciones él dice Hegel Kant quedó limitado en su idealismo y la propuesta de él Hegel decía maliciosamente que era que Kant pretendía aprender a nadar sin meterse en la pileta como que lo aprendía todo y abraceaba todo pero en el agua no se metía y él dice claro ahí está la falla para él en la filosofía de Kant entonces da un paso más adelante y piensa que lo que le fallaba a Kant era que no comprendía que esa razón no era un fenómeno separado y aislado de la especie del antropo era un proyecto de la razón la razón como a la manzana al final de la historia que la comemos por el proceso entero la razón que no la estamos viendo planeó ese momento donde apareciera un Kant una revolución francesa un Napoleón claro la palabra es la que cuesta diferente sí pero la pregunta hay una voluntad y es la voluntad de la razón sí hay la razón ¿qué ibas a decir que no es lo mismo relacionado con la tragedia griega? el destino se va a cumplir finalmente sí y eso sigue valiendo hasta el por ciento yo pensaba hay cosas que uno donde nace donde está donde uno no elige el mundo no le toca ahí tu padre la amiga yo no es raro que yo sea astronauta y bueno yo pienso en mí pienso en cada mujer y uno va más o menos a nadie más o menos va a planteado pero sin embargo el libro también porque hay en la alcalde en la NASA igual si hubieras sido astronauta hubieras cumplido tu destino porque digamos lo que la tragedia dice claro lo que los griegos entienden de la tragedia es que finalmente el discurso que sigas en la vida sea como sea ese es el destino que si lo cumpliste no que estaba prefijado indefectiblemente por todos los eventos que te pueden acontecer en la vida lo comprendamos o no finalmente vamos a ir nosotros enlazando todos esos eventos tomaremos decisiones rechazaremos elegiremos y llegaremos al punto que debíamos cumplir como la manzana pero no lo pienses en un sentido de razón causal pensalo como la manzana cuando vos comes la manzana comes todo el proceso si lo miras del otro lado cuando plantas la semilla ya estás viendo la manzana pero pensalo como de venir con los elementos que la realidad se propone hay un solo camino la combinación de eso con la realidad no es posible esa es la que me interesa yo nací y me voy a morir eso es indefectible pero alrededor mío acontece un montón de cosas que no están unidas por un camino tan los hechos y los acontecimientos y las persisiones hacen el mismo está bien pero no hay un destino porque no es el interés en el mundo bueno está bien pero eso ni idea de destino vos crees que no estás hablando de un destino no no pero pero no es que él está diciendo pero tenés una cosa atrás que hace que el hijo se te hizo el punto con el destino no es que él está pensando que hay un destino marcado como que Dios determinó si pensáramos en Dios o una divinidad o lo que fuera mágicamente actúa el discurso de los hechos lleva necesariamente a una situación no es solamente el discurso de los hechos porque está el que actúa enfrente a esos hechos vos no podés decidir sobre la situación ahora de Ucrania ni de Trump ni de Biden ni de China ni de capitalismo ni de nada eso es no pero sos un relativista claro pero finalmente lo que él piensa es que cumplimos finalmente un destino en la historia y sea lo que sea que haga si eso hubiese ido y sea ahora astronauta en la NASA hubiera cumplido también su destino finalmente el destino es aquello que cumplís hoy vos sos el destino que tenías que cumplir porque sos el Daniel que está acá diciendo no, no, no a mí me mueve nada más que la conciencia absoluta de este instante con la matemática y la física bueno cumpliste tu destino pero porque por el simple hecho de que simple, complejo el hecho de que estamos haciendo esto que somos eso es lo que está pensando la tragedia griega no es que está diciendo hay un destino previo antemano o sea acá acá está Daniel pero ya acá nació antes de esto ya está marcado que va a llegar acá no el camino no pudo haber sido otro pero aun cuando haya sido otro ese fue el destino que cumpliste y lo cumpliste claro no, pero Hegel no perdamos de vista que Hegel está pensando en la totalidad de la historia no es que está la tragedia griega estamos a la persona preparado con esta cosa de que uno puede no sé si se puede predecir porque hay como unos movimientos en la historia que vamos a un bar claro lo que ocurre claro el momento siguiente el pensador siguiente que va a causar esta ruptura en la historia de Occidente no Marx toma la dialéctica Marx y Engels toma la dialéctica de Hegel y ahí sí desarrollan el método dialéctico que puede predecir la historia lo toman como método científico claro ellos dicen que después la conciencia va a evolucionar no en términos de Hegel que está pensando que es una relación de ideas en Marx es una relación de la lucha por la apropiación de la materia y que eso va a generar en un momento dado una conciencia que va a generar la renuncia sobre la propiedad privada y el Estado comunista salió mal bueno está bien pero no importa el punto es que los que construyen esto como ciencia es la ciencia dialéctica del materialismo histórico no de Hegel Hegel no está diciendo lo que va a ocurrir Hegel tiene recuerden el búho de Minerva en el hombro lo que dice Hegel es un proceso histórico pero hasta que Marx se iba de acá para adelante claro en Hegel hasta que la historia no se puede entender cuál fue el proceso o sea cuál fue el sentido pero se entiende si uno lo analiza con este dispositivo dialéctico de él pero él tomaba yo el sábado pasado que no viniste había una revista de filosofía que se llamaba el búho de Minerva y hacía alusión a Hegel porque Hegel tomaba la figura de Minerva le regalan los dioses un búho mecánico y entonces ella siempre lo lleva en el hombro Minerva quiere saber qué pasó en el día entonces al atardecer hace volar al búho el búho sobrevuela los hechos del día después viene y se los cuenta se los cuenta y ahí ella cierra la totalidad de los eventos del día bueno dice Hegel la razón es como el búho de Minerva sobrevuela cuando el ciclo terminó y ahí comprendemos el proceso de la historia pero al analizar la totalidad del ciclo entendemos que el movimiento se dio porque la razón previó esa dirección no es unívoca no está diciendo que es el único camino está diciendo triunfó la razón porque ese fue su proyecto esa es la astucia a la razón para que el hecho de que la razón pone en juego esta facultad de la astucia para direccionar los procesos de la historia para triunfar para que finalmente triunfla la razón prueba de ellos que somos racionalistas no sé si racionales pero racionalistas son pero no sabe nadie sabe que se nos da razón tampoco pero bueno termino con esta este hijo hubo varios remedios nos quedamos en remedios la bella remedios la que se casa con Aureliano y que muere a los 15 y que queda la imagen de ella como la bisabuela de 15 años y esta remedio es la bella que viene a ser la hija del hijo de Aureliano con Pilar y él con José Arcanio José Arcanio la hija del hijo de José Arcanio el hijo de José Arcanio de Pilar ah perdón José Arcanio sí sí de José Arcanio José Arcanio este el bien dotado claro José Arcanio tiene un pene descomunal José Arcanio y una fuerza de toro como el padre que podía agarrar un caballo de las orejas y tirarlo al piso José Arcanio también tiene esa fuerza este José Arcanio tiene un hijo con Pilar Ternera que se llama José Arcanio y le dicen Arcanio Arcanio que Arcanio también se enamora de Pilar Ternera sin saber que es su madre pero Pilar Ternera sí sabe que se dice entonces ella lo engaña y le dice de encontrarse una noche en tal lugar y dice yo y le hace llegar otra otra chica una chica que es Santa Sofía de la Piedad con Santa Sofía de la Piedad arma una pareja y tiene a Remedios la bella que se llama Remedios como la mujer de Orellano y que todo el mundo cree que es tonta y en realidad ella es un ser sobrenatural pero la bella simple totalmente simple con un razonamiento totalmente simple y tiene una belleza tal que no hay hombre que no sea que pueda resistirse a la belleza de ella pero el que la mira muere indefectiblemente ella tiene un destino claro tiene un destino después ella se va al cielo que es una santa después en un momento dado está colgando la ropa con la cuñada las sábanas y baja una nube del cielo y Remedios la bella empieza a ascender con la sábanas y la cuñada se queda grifando que le devuelva la sábanas bueno esto Santa Sofía de la Pilar y Arcadio los hijos de Pilar I José Arcadio tienen a Remedios la bella y tienen a José Arcadio II y Aureliano II y Aureliano II estos dos son mesísimos en realidad José Arcadio se llamaba Catarabu había otro sí, sí el primer José Arcadio había un siglo claro en el siglo pero este José Arcadio es el que inicia este momento histórico claro esto es Macondo y termina termina en los Buen Días cuando termina ese momento histórico ahí se terminó esos dos últimos son mellizos José Arcadio II y Aureliano II claro José Arcadio II y Aureliano II son mellizos como los mellizos que tienen remedio con Aureliano pero que mueren antes de hacer son mellizos la condición de los mellizos y de esta condición del insecto que aparece no concretado en algunos casos en otros sí concretado como Vargas y su tía Julia se repite vieron Vargas y Osa que son de bueno cosas muy comunes en el campo bueno estos dos son mellizos este Aureliano José se casa con Fernanda del Cartio Fernanda con Fernanda del Cartio y otro hijo que se llama José Arcadio también este Úrsula que todavía vive decidió que él fuera papa así que lo mandan a Roma hace todo un proceso este José Arcadio tiene otra hija más que es Memo que este meme es un tipo de reméditos esta meme estos son contemporáneos entre sí y después tienen un tercer hijo una hija tardía que se llama Amaranta Úrsula esta meme conoce a Mauricio Babilonia cuando viene la empresa bananera a Mahoma y ella se hace amiga de las hijas del señor Brown que es el capo el gringo dueño de la compañía bananera que tiene un vagón de vidrio que engancha el tren y él viaja mirando las expresas este inventa un barrio cerrado que lo llaman el gallinero eléctrico porque está todo electrocutado el tejido y tiene chofer que es Mauricio Babilonia que es como un mestizo del lugar meme va a visitarnos al barrio cerrado pero la va a buscar el chofer y la trae la lleve y la tranche así entre y llevado se enamoran tienen un romance apasionado y tienen un hijo que se llama Aureliano ese hijo del meme como Mauricio Babilonia este Aureliano se lo llevan ¿qué hacen? la llevan a meme Fernanda de Capio la madre la lleva a un convento y la encierra en el convento nadie sabe que el meme está embarazada tiene el embarazo nace y una moja aparece en la casa de los Buendía en esta casa la original y le lleva al bebé se lo deja a Fernanda y Fernanda agarra y lo encierra en una habitación y lo tiene ahí encerrado Aureliano va creciendo y ya cuando crece cuando ya tiene una forma de conciencia evolucionada no conectada con el mundo pero comprendiendo una serie de cosas Aureliano sale de lo cierto con el paso de los años Aureliano bueno para todo esto vieron que José Arcadio es amigo del Gitano Melquiades y al Gitano Melquiades escribe unos manuscritos que después van pasando versiones Aureliano de Aureliano hacia los hijos de Arcadio y los hijos de Arcadio llegan hasta acá estos escritos de Melquiades bueno este Aureliano con el paso de los años amaranda Úrsula que ha sido enviada a Bélgica por su padre Aureliano II que vive de Parra bueno a esta hija la manda a Bélgica ella en Bélgica con su tipo mucho dinero se casa con el tipo y vuelve a Mancón cuando Amaranda Úrsula se encuentra con Aureliano en un momento dado de pronto Flash la chica al de Kiri dice Miguel y tienen un bebé sin nombre que es el último de los Buendías que termina devorado por las sonidas bueno esta es la genealogía de esta familia particular acá hay de vuelta tía sobrino es una constante Amaranta es la que cría a Aureliano José el hijo de Aureliano y de Pilar Ternera y entre Amaranta y Aureliano José también hay una confusión de mucho tiempo entre tía y sobrino que Amaranta en un momento dado corta y lo aleja y Aureliano José entra en un estado de tristeza absoluta o sea hay una situación constante de incesto aunque no está de todo cumplido en todos los casos no está cumplido y hay toda una interpretación que el incesto también hace una Joséfina Lourmet que analiza esta novela desde el incesto en Edipo y dice cómo va cómo se va a dar todo un movimiento dentro de la novela a partir de las situaciones que están propuestas como incestuosas y que de hecho son una constante porque aparece casi en todas las generaciones y antes también sí claro bueno bueno la pandemia de poco gente en Nuru claro sí sí ya tenía cementerio pero arrancan en la aldea claro al principio se acuerdan que eran 300 habitantes el primer masidro en la aldea fue Aureliana porque José Arcadio nace en la travesía muy bien y no había no había no había claro hay toda una construcción mítica ahí en eso y el tiempo también está tomado desde un lugar más mítico después cambia ya cuando fundan Macondo y decide José Arcadio la casa la disposición de las casas el río etcétera y construye la casa que va a seguir hasta el final porque la casa original es la que prevalece o permanece hasta el final este el último de los buenos días no tiene nombre muere sin nombre y se termina y se cierra todo ahí ¿no muere nadie en el camino? todos se mueren todos todos ¿puedo decir en el camino a Macondo? claro no en Macondo sí 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 de hecho acá José Arcadio cuando después de tener el libro cuando Pilar Ferneda le dice vas a ser padre sale corriendo y se pone en la casa se quedan los días encerrados y después sale una noche cuando vienen los gitanos ahí se cruza con Heréndira que no aparece como Heréndira pero es la niña prostituida por su abuela y se va con los gitanos y de ahí se va a recorrer el mundo vuelve muchos años después cuando ya Rebeca es grande y Rebeca se disputa con Amaranta el amor de Pietro Crespi ahora Rebeca se va a casar ¿eh? es que tenía instrumentos en italiano Rebeca se va a casar con Pietro Crespi Amaranta es uno de los personajes más raros de la novena porque ella se enamora de Pietro Crespi aparentemente se enamora pero nunca quiere a ninguno pero tampoco deja en paz a nadie Amaranta de hecho ella se muere bien que juega con su sobrino que se lleva hasta algún punto donde dice no lo que estamos haciendo lo aleja pero lo rechaza a Pietro Crespi solo porque Rebeca quería casarse con Pietro Crespi bueno ella le empieza a hacer toda una lucha muere de remedios ella mentalmente cree que es causa de lo que ella le hacía a Rebeca pero no no es por eso bueno finalmente muere Virgen Amaranta porque también rechaza a Gerindel Lomar que es el lugar teniente de la Aureliano y el tipo se muere y ella finalmente se muere sin haber aceptado a ninguno nunca cuando claro pero es muy particular la mentalidad de Amaranta porque no queda claro cómo es que decide las cosas que decide pero era muy joven cuando empieza a disputarse con Rebeca a Pietro Crespi esta Rebeca que se iba a casar con Pietro Crespi pero le interfería constantemente a Amaranta que le había dicho si te casas te mato estaban ahí el tío de Afloje llega José Arcadio con su pene de comunal llega a la casa y se encuentra con Rebeca y ahí se enamora locamente y se van a vivir son como medios hermanos pero no son los hermanos no tienen hijos no tienen hijos y él muere misteriosamente de un escopetazo que nunca nadie sabe quién se lo dijo pero bueno la idea de la genealogía era porque la novela está pensada en este tránsito pensemos que la estructura de la novela es como si pensábamos un tránsito histórico si aceptamos a Fukuyama la revolución francesa en 1789 y 1989 con la caída del mundo como si este fuera el proceso comienza un momento histórico y cierra y ya una vez que un momento histórico se cumplió es un momento dado de la conciencia de una cultura que ya no se puede volver hacia atrás una vez que ya la razón captó un determinado acto y lo hace autónomo independiente ya no se puede volver atrás es como decir ahora abandona la razón de occidente la ciencia y ya dio ese paso ahora no hay vuelta ya un momento histórico se cumplió una vez que está cumplido no hay regreso a menos que después de la explosión nuclear también nos vuelvan a acabar claro quizás el futuro después de ya la victoria bueno sí no sé claro Hegel no está pensando en esos términos Hegel no está pensando que esto va a devenir una no no sí qué sé yo él no sé no seguramente no 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 seguro no pero no sé si él tenía por eso él no tenía una perspectiva negativa de la historia al contrario él creía que iba en progreso y en un sentido positivo de hecho Comte en el siglo siguiente lo contempla de esta manera construye el modelo de la ciencia así pero él no lo veía desde ese lugar como que tiene que ver como que va a haber un final al contrario Hegel siempre está pensando que hay un movimiento claro y va ascendiendo como un organismo espiritual así como se desarrolla desde la semilla a la manzana el mismo proceso va aconteciendo con historia movimiento en espiral y cierra en el momento que se concentra en un punto por ejemplo la caída del muro se concentra en todos los momentos anteriores desde la revolución francesa hasta la caída del muro y esto es punto de partida para otro momento en espiral y así eternamente bueno nosotros podemos pensar que en algún momento nos vamos a liquidar entre nosotros supongo creo que lamentablemente como el mundo se expande a otro lugar sí porque tiene que haber un colapso antes las transiciones no son armónicas no bueno de hecho los antiguos como Heráclito creía que el proceso en el cosmos siempre comprendía un momento de nacimiento todo un desarrollo siempre circular y un punto en donde se producía una conflagración universal pero era el cosmos entero el que conflagraba no decía a partir de cuánto tiempo ocurría ni nada de eso pero que ocurría todo se destruía y se regeneraba nuevamente y comenzaba a través del ciclo o sea que para los antiguos claro para los antiguos nunca el tiempo iba a ser una línea recta siempre es circular no pero fíjate vos en el planeta fíjate esa serie y la quinta desaparición de especies masivas en cada una de ellas apareció alguna otra con habilidades distintas y así desaparecieron los dinosaurios aparecieron los mamíferos y toda la secuencia nada eso es pero no lo que Hegel dice no pero Hegel dice y si pero Hegel termina el idealismo alemán Kant y Hegel juntos son 40 años del periodo del idealismo alemán la gran filosofía alemana es el momento del idealismo comienza con Kant y termina con Hegel pero es el gran momento de la filosofía moderna no hay filosofía moderna sin Kant y sin Hegel no hay pensamiento posterior que no haya tenido esta matriz histórica claro o sea tiene que aparecer un tipo como Kant el punto del verbo tiene Hegel te diría tiene que aparecer debe aparecer en la historia pero no porque ya estuvo predeterminado en este momento del pensamiento sino acá él dice si no hubo aparecido Kant ¿cómo se justifica que yo aparezca y entienda que el pensamiento de Kant es incompleto y que falta la totalidad de la historia? y después agrega pero si yo me di cuenta de esto es porque esto ya estaba previsto desde antes pensarlo como previsto no como necesidad de destino unicausal sino como pero esperá pensalo como argumento necesario ¿cómo puede ser que no sea necesariamente que haya ocurrido así si finalmente apareció la razón? por eso no lo tomo como sinónimo de destino sino como resultado de acontecimientos previos digamos si yo saco con un arma a contar algo lo más seguro es que vaya a la cuenta de la calle lo más claro pero Hegel lo que te diría si lo tomás como resultado de acontecimientos previos vos estás contando a partir de 4 él te está diciendo la razón ocurre a partir de 0 esto que vos no contás de 4 para 0 son los eventos que la razón ha previsto pero no puntualmente la organización de esto sino el proceso en su movimiento para llegar acá a dar a conocer que los hechos son pensados por la razón como condición necesaria como para comer la manzana tenés que retirar toda la semilla o sea ese proceso no pudo haber sido dado porque sí o por accidentalidad de los eventos es más no podés cambiar hechos en el pasado si no cambias la historia sí bueno aparte es un poco difícil también los hechos en el pasado bueno una cosa ¿qué leemos? leemos 20 páginas más para el sábado que viene porque en mi edición comienza diciendo el hijo de Pilar Fermera fue llevado a la casa José Arcadio lo llevan a la casa de los abuelos y yo estoy ahí en la página 37 si le sumo 20 páginas más termina la página 55 son dos capítulos más 50 ahí ponelo después no debe ser la piedrecita en el zapato termina con piedrecita en el zapato sí yo después lo agrego al cabrín de Triculo creo que tenemos la misma la misma edición sí no 50 y no 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 dale 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 claro claro hay un montón de cosas que me quedo escucho las voces que me preguntan algo que me quedo ah sí nada que ver no es más parece que me pierde el auto sí claro se complica se complica el tema de no 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 obvio mejor que nada y está ahí está bueno pero no es bueno no sé igual no sé no sé igual no no sé igual sí hay toda diferencia no sé yo me llevo este para el café muy bien señor nos vemos nos vemos el sábado entonces yo igual después subo al jardín de Kikura las páginas pero en principio serían las 20 páginas más de las que vimos hasta ahora después hacemos un reconto el sábado que viene nos vemos nos vemos no traigo la campanita la campanita después se les va a ver los libros pero ah no no espera a ver vamos a dar un recuno si voy aquí luego a ver si uy perdón dos troncos de hormigón en cada pie yo me imagino si hiciste el sujeto porque seguro que ya me guaste todo sí 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 le está ayudando mucho el agua mucho bueno igual es un universo igual es nada le quiere dar que mirar después le va a pasar bueno bueno tiene la historia menos mi ley después de la chica no no mi ley es como que sigue pero yo creo que por ahí en algún punto creo que el tipo lo que está diciendo es nosotros hemos perdido también el tren de la historia me parece que está diciendo de de mi ley y que él está diciendo el tren de la historia es esta contemporaneidad que nos acontece ¿no? como que el movimiento de la historia se cae se cae en el 93 el sovietismo la historia continúa y continúa si se cae el sovietismo la hegemonía es capitalista él diría esto no es muy bueno ni malo es el derrotero de la historia el derrotero de la historia me parece que mi ley está leyendo eso y dice en estas condiciones en estas condiciones la única manera de interpretar esta realidad es entenderla desde esta constitución económica el tiempo está cerradísimo en eso pero es como quien dice bueno no hay comunistas pero creo que ahí no sé no es un demócrata pero no es comunista no no es un demócrata bien no es un demócrata no es un demócrata no es un demócrata pero no es un demócrata no es un demócrata que Gracias.